Golgi es un avanzado y novedoso complejo deportivo cuenta con área de escalada con asesoramiento medidas de seguridad y área para amateurs así como para los avanzados en la materia una pista de patinaje que por sus dimensiones profesionales iluminación diseño y seguridad es única en la zona metropolitana y sede de entrenamiento para deportistas reconocidos de esta área y de nuestra selección nacional de hockey sobre ruedas skateium está abierta al público y constantemente se hacen eventos divertidos además de tener la opción para tomar clases de patinaje artístico y hockey sobre ruedas golgi cuenta también con dos canchas de fútbol techadas con tableros electrónicos gradas y pasto sintético puedes venir con tus amigos y divertirte o bien entrenar en alguno de nuestros equipos y formar parte de una liga por si fuera poco también cuenta con palacio marisco un salón de fiestas en donde puedes organizar el evento de tus sueños cuenta con todos los servicios como cocina valet parking villar inflables y mucha diversión en las instalaciones del gimnasio encontrarás presidiadas marcas en aparatos de entrenamiento para evitar lesiones así como un área para tus pequeños en lo que te ejercitas diversas clases que acompañan tu actividad de cardio y aeróbico vapor área de comida por esto y muchas otras cosas golgin complejo deportivo es visitado por personalidades nacionales e internacionales es un lugar sano que promueve el deporte en méxico con las mejores medidas de seguridad y el personal mejor capacitado en cada una de sus áreas golgi complejo deportivo visita nuestra página web www.goldgip.com.mx